Es una de las especies autóctonas de la comunidad y está en peligro de extinción. El Galápago europeo habita en lugares como este, en el Bajo Gallego. Aquí, la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad Aragonesa ha iniciado una campaña de marcaje de esta especie con el objetivo de preservar su conservación. Los capturamos para saber que están presentes en una determinada zona y también para calcular su abundancia. Entonces colocamos las trampas durante una semana, las revisamos diariamente y cada ejemplar está individualizado con un código, con unas marcas que le hacemos en el caparazón. El estudio también servirá de indicador para medir la calidad de los ríos y los beneficios del plan de depuración que ya está ejecutado en un 70%. La calidad de las aguas de los ríos ha mejorado notablemente, está mejorando notablemente y estamos tratando de ver, bueno, están tratando de ver ellos en qué medida la mejora de la calidad de las aguas va a influir o está influyendo en lo que es la conservación de esta especie que es una especie catalogada. En tan solo dos semanas ya se han marcado 35 ejemplares de esta especie que tiene amenazada su supervivencia.